La Navidad, siempre alegre de la Navidad, hoy nos invita a cantar alegres de sus propieses, en el de señores, como algo tradicional. La Navidad, siempre alegre de la Navidad, hoy nos invita a cantar alegres de sus propieses, en el de señores, como algo tradicional. Hoy llegamos hasta aquí a dormir, llenos hermosos y contentos, para descargar el momento, un año grato y feliz, la navidad, la navidad, siempre alegre, la navidad, hoy nos invito a cantar, en sus lo que se celebre, señores, como en lo tradicional, la navidad, siempre alegre, la navidad, hoy nos invito a cantar, en sus lo que se celebre, señores, como en lo tradicional, esas notas que no te usan, que aquí podés escuchar, son un malo ojo de noción, que te quieren saludar, la navidad, siempre alegre, la navidad, hoy nos invito a cantar, a la alegría, en sus lo que se celebre, señores, como en lo tradicional, la navidad, siempre alegre, la navidad, hoy nos invito a cantar, a la alegría, en sus lo que se celebre, señores, como en lo tradicional, adiós, buen amigo, adiós, y adiós, ya te miran y cantar, a la navidad, siempre alegre, la navidad, siempre alegre, la navidad, siempre alegre, la navidad, hoy nos invito a cantar, a la alegría, en sus lo que se celebre, señores, como en lo tradicional, la navidad, siempre alegre,